buen contenido de análisis crítico también que nosotros hacemos acá en estas plataformas. Bienvenido Edson, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Saúl, gracias a Dios, estamos bien. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, porque lo pueden estar viendo a cualquier hora también. Sí, bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes para la linda audiencia de De Un Solo y también de Válvula Política. Para mí siempre es un privilegio y un placer el poder compartir contigo, Saúl, esta información que vamos a compartir, este conversatorio y diálogo también entre nosotros y la audiencia para hablar acerca de estos importantes temas de nación y de país, Saúl. Existen, yo quiero empezar este programa con esta pregunta, ¿existen los malos salvadoreños? ¿Qué dirá la gente Edson? ¿Qué opinas vos? ¿Será que existen los malos salvadoreños? Yo creo que siempre, Saúl, como existe la posibilidad de que hayan buenos salvadoreños, también hay gente que es mala, que actúa con maldad, que actúa con resentimiento, que actúa con odio, que actúa con venganza, y que sobre todo, si hablamos de temas de nuestro país, El Salvador, Saúl, gente que quiere el bien para nuestro país, gobernantes y funcionarios que quieren el bien para nuestro país, así como también gente que quiere el mal para nuestro país, que desea que al país le vaya súper mal, que desea que al país se le castigue, que desea que el país le vaya cada vez peor para poder defender sus intereses particulares y personales, y sobre todo, Saúl, en el sentido de querer volver a ese privilegio y ese poder que perdieron cuando la población salvadoreña decidió darle la oportunidad a que los buenos gobernaran, a que la gente literalmente saliera adelante con el tema de Proyecto de Nación, Saúl. Bueno, entonces, para vos sí existen los malos salvadoreños. Claro que sí, los hay. Para mí también existen los malos salvadoreños. Creo que las decisiones que hay personas, o mejor dicho, las decisiones que toman personas, muchas personas, pueden llevar a consecuencias positivas o negativas. Claro. Y creo también, creo también que cada persona, cada ser humano, Edson, somos capaces de impactar a la gente que tenemos alrededor con nuestras decisiones. Hay gente que dice, no, es que las decisiones son individuales. Sí, pero el impacto de esas decisiones afectan a terceras y a cuartas personas. Y en este caso, pues de nuestro país, yo creo que todos los salvadoreños deberíamos de estar enfocados en tratar de que este país salga adelante, independientemente del pensamiento individual, porque si algo nos lleva a la pobreza mental, es el pensamiento individual de decir, yo quiero todo para mí. O si yo no logré, nadie tiene que lograr. O si yo no tuve, pues nadie tiene que tener. Ese es el pensamiento de muchos. Y al parecer, lo quiero decir de esta manera, sé que nuestra diáspora, la verdadera diáspora, siempre ha apoyado a este país, siempre ha tratado de unirse, de unirse en un clamor, no solo de oración, sino en un clamor de acción, para que este país salga adelante. Todos hemos estado pidiendo para que este gobierno haga bien las cosas. Lo hemos visto haciendo la mayor cantidad de cosas posibles en favor de la población. Y por eso decimos nosotros, el gobierno está haciendo las cosas bien, pero hay salvadoreños que están radicando allá en Estados Unidos, que están maquinando contra el gobierno de El Salvador. Yo lo digo, Edson, y este comentario, creo que tú lo vas a compartir también. Hay gente, hay gente que viven añorando que al gobierno de El Salvador le vaya mal. Hay gente que vive añorando que a Nayib Bukele le vaya mal. Imagínense ustedes, porque dicen ellos, quebrando Nayib Bukele, quiebra El Salvador. O que una mala decisión que tome Nayib Bukele, pues entonces impacta a millones de salvadoreños. Imagínense usted, y lo voy a decir con la total propiedad de la palabra, porque esto es algo que estamos viendo en los últimos días. Hay que ser miserables como para querer que un país quiebre solo por mi interés político, solo por mi decisión de decir estoy contra el gobierno y entonces quiero que las cosas a miles de salvadoreños le salgan mal. Qué pobreza mental hay que tener como para pensar de esta manera, Edson. Lo que pasa, Saúl, es que recordémonos que hay gente a la que no le interesa el bienestar común, el beneficio colectivo. Eso es lo que menos le sale sobrando, o lo que le importa a la gente que tiene un mal corazón y que quiere que nuestro país le vaya mal. A estas personas realmente están peleando por intereses particulares. Están peleando por beneficios particulares. Y lo peor de todo es que muchas de ellas están siendo usadas como escaleras, como andamios, para aquellos que realmente son los que están persiguiendo esos intereses particulares, Saúl. En específico, hay gente que está manipulando los hilos de nuestro país, sobre todo a esta gente que se le ha inculcado maldad en su corazón y que lo que ellos están buscando es literalmente llegar al poder ellos. Y para ello están haciendo uso de todas las estrategias de todo ese libro o boceto, como decía la encargada de negocios de los Estados Unidos, para poder llegar a ese objetivo. El objetivo de ellos no es un objetivo común. Despojémonos de todo pensamiento que estas personas buscan en específico este bien común, este objetivo de favorecer a la mayor cantidad de personas, a las mayorías. Ellos, por el contrario, tienen un pensamiento contrario, Saúl, un pensamiento retrovertido en el sentido de que ellos buscan siempre el beneficio para las minorías, para las clases gobernantes o apoderadas, en este caso, que tenían el poder fáctico y el poder económico de este país y que era un grupo pequeño, un grupo reducido, que han perdido el poder y que ahora no les interesa literalmente el bienestar del pueblo salvadoreño en general, sino solo sus propios intereses, recuperar el poder que perdieron y les importa a ellos que solamente sus empresas sigan adelante, crezcan, no les importa la economía familiar, no les importa la pobreza en la que ha vivido el pueblo salvadoreño. Si esto va en detrimento de mi mejora, si esto va en detrimento de los millones que yo recibo, entonces no me importa hundir al que está en la miseria, en la pobreza, que se siga hundiendo, que se siga estando ahí, porque a mí lo que me interesa son mis intereses personales, mis negocios. Estas clases de personas que son malos salvadoreños, porque hay que decirlo. Son malos salvadoreños y de lo que estamos hablando, bueno, sé que no es toda nuestra diáspora, quiero aclararlo también, Edson. Claro, es un grupo reducido, o sea, es un grupo que yo lo llamaría el grupo de interés político, porque ojo con algo, todos los salvadoreños que están radicando fuera de nuestro país, a eso se le llama una diáspora, todos los salvadoreños están buscando un interés común. Si vos te fijas, nosotros podemos preguntarle a toda la gente al chat, en el chat acá, o podemos abrir la línea telefónica y le preguntamos qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted quiere. Los salvadoreños nos van a decir, lo que quiero es que el país salga adelante. Ese es el común denominador de la opinión de la gran mayoría de salvadoreños, que mi país salga adelante, que mi gente tenga oportunidades, que mi gente se abra paso en educación, en seguridad. Esas son las cosas que yo quiero para El Salvador, verlo desarrollado. Ojo con esto, esta es la gran opinión del 99.9% de los salvadoreños radicando en Estados Unidos, que se acabe la corrupción, que se persigan los delitos, que haya justicia. Eso es lo que los salvadoreños quieren. Eso es lo que los salvadoreños añoran para su país. Pero me sorprende, me sorprende cuando el día, bueno, hace dos días ocurrió esta reunión en Estados Unidos, en Washington, tengo entendido, Edson, donde llegan salvadoreños a esta reunión con uno de los delegados del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, quien es este señor Ricardo Zúñiga, correcto, llegó a reunirse con estos salvadoreños. Ellos dicen y se montan en el caballo de decir que ellos son la diáspora y que ellos representan a la diáspora. ¿Quién les ha dado autorización a esta gente para decir que son la diáspora? La diáspora son millones de salvadoreños, que si en este momento los quisiéramos juntar no pudiéramos. Y si pasáramos planificando un mes para juntar a todos los salvadoreños no pudiéramos porque son muchísimos. Esa es la verdadera diáspora. Pero esta gente llegó a sentarse a pedir, a pedir que a nuestro país le impongan sanciones económicas, a pedir que a nuestra gente. Escuché en un momento de ese conversatorio que tuvieron con este delegado del gobierno de los Estados Unidos. Escuché en un momento donde le decían queremos que a nuestra gente le quiten las visas, que sea el gobierno más duro con los salvadoreños. Por Dios, un salvadoreño, un salvadoreño pidiendo ese tipo de castigos para otro hermano salvadoreño simplemente porque no lograron un hueso político, simplemente porque estuvieron apoyando al principio y después cuando vieron que no se que no les iban a dar nada porque no era de interés la cosa, sino era por el por el afán de sacar al país adelante. Cuando no les dieron la exclusividad de los negocios, entonces ahí se ofendieron y dijeron vamos contra Nayib Bukele. Muchos de ellos piensan también que Nayib Bukele está ahí por ellos. Que Nayib Bukele es un hombre que está como presidente de la república porque ellos lo apoyaron. Eso es totalmente erróneo. Nayib Bukele está porque el pueblo número uno, el pueblo salvadoreño estaba cansado y está cansado del partido Arena y del partido FMLN. El pueblo salvadoreño estaba hasta aquí. El presidente Nayib Bukele surgió como una opción política y el pueblo lo identificó como una opción política para convertirlo en el presidente de la república de El Salvador. Un hombre que se ganó la confianza del pueblo, un hombre que se ganó la confianza de todo un país y por eso es que el presidente Nayib Bukele es presidente. No, no por las aportaciones económicas de estos que dicen que ellos son los que pusieron. No, no por eso, sino por el trabajo, por el trabajo que el presidente de la república ha demostrado en favor de nuestra gente. Lamentable Edson, vos transmitías el vídeo el día de ayer. A veces me parece que debemos de generar, no generar nosotros como creadores de contenido, sino que la gente debe de valorar este tipo de opiniones y este tipo de vídeos que son información real, que son información y opiniones que nos ayudan a ser más certeros en este tipo de críticas y que los salvadoreños también, que los que ven estos vídeos deben de tomarse el tiempo de analizar las palabras que nosotros damos también acá en De Un Solo y también en Válvula Política. Tú subías el vídeo ayer. Muchas personas se quedaron sin informarse de esto, que era algo importante. La reunión se llevó a cabo. Esta gente va a seguir maquinando contra el gobierno de la república de El Salvador. Debemos de estar pendientes como salvadoreños también, porque esta gente al parecer quiere ir de botas de frente contra el presidente Nayib Edson. Definitivamente, Saúl. Quiero aclarar que ese vídeo realmente muestra lo que ese grupo reducido de salvadoreños, que como repetimos, dicen entre comillas, y lo aclaro, representar a la diáspora salvadoreña, pero lo que ellos estaban pidiendo para ese, para nuestro país, El Salvador, era sanciones económicas, Saúl. No solamente que se pasara de quitar las visas a los funcionarios del actual gobierno, sino también pedían acciones contundentes, decían ellos. Y dentro de estas acciones contundentes, ¿qué eran lo que exigían? Número uno, le exigían al gobierno de los Estados Unidos poner sanciones más drásticas para que Estados Unidos literalmente asfixiara a El Salvador, al gobierno y al presidente de la república, Nayib Bukele, quitándole ¿qué? Quitándole los apoyos financieros del gobierno de los Estados Unidos a El Salvador, tanto así que el encargado, o en este caso el enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, porque así se han puesto, Ricardo Zúñiga, les decía, no, no se preocupen, si no es una cantidad enorme o importante la que les estamos dando El Salvador, sepan lo que nosotros reducimos las cantidades de dinero y se las estamos entregando directamente a los organismos internacionales y también a las ONGs. Eso es lo que mencionaba él, pero también los grupos estos reducidos, los grupos pequeños de salvadoreños que se reunieron con él en esa reunión que fue ahí en el restaurante Laureol Plaza, Saúl, en Washington, D.C., lo que le pedían. Propiedad de este señor Luis Reyes, uno de los de los principales, uno de los principales organizadores contra el presidente de la república en la actualidad. Correcto, así es, él estaba ahí dentro de eso y nos hemos dado cuenta, porque yo creo que el pueblo salvadoreño y sobre todo nuestros hermanos de la diáspora, de la verdadera diáspora, se han dado cuenta que este señor literalmente estaba estaba dolido. ¿Por qué? Porque él durante un momento intentó ser parte de la estructura organizativa del partido Nuevas Ideas, pero no se le dio el paso y como no logró eso, entonces inmediatamente se pasó al bloque de oposición armando este tipo y planificando este tipo de reuniones. Y ojo, porque pedían, Saúl, el desconocimiento también de ciertos funcionarios del gobierno, como por ejemplo el fiscal general de la república. De los magistrados. De los magistrados de la sala de lo constitucional también. Y una parte muy relevante que me llamó mucho la atención dentro de todo esto es que pedían invocar la Carta Democrática Interamericana, Saúl, que en el artículo 21 dice que en caso de que un estado miembro de la OEA altere el orden constitucional o el estado democrático de derecho, entonces que los países miembros de este consejo permanente de la organización de estados americanos pueden solicitar que se le aparte al país violador que se le aparte de la OEA, de la organización de estados americanos. Aparte de eso también, Saúl, hicieron un llamado muy importante y que quiero enfatizar porque también mencionaron que era necesario que se callara las voces de los de los troles, mencionaron ellos, de las personas que están adentro de internet y que están haciendo en contra del gobierno de los Estados Unidos que incluso dijeron son enemigos de los Estados Unidos. Así era lo que pedían ellos y también dicen entonces que era necesario callar las voces. Era necesario callar las voces. Eso era lo que pedían. Imagínense, ahí está. Estos son los salvadoreños hipócritas, los puñales, así les vamos a decir, son los puñales que dicen ser salvadoreños y que dicen amar a nuestro país. Esta gente no ama al país. Esta gente está jugando con toda una gran nación y con un sueño de cambio que tiene nuestro El Salvador. Imagínate, decir que nos callen. ¿Por qué? Porque aquí se dice la verdad. Porque en estas plataformas nosotros opinamos. Ellos tienen sus canales de televisión que ellos los mantienen. Ellos tienen sus grandes medios de comunicación que ellos los mantienen. Nosotros acá, a través de estas plataformas, nos ven miles de personas en un día. Y esa es la molestia que ellos tienen, que los salvadoreños ahora se informan a través de estos canales y le piden al gobierno de los Estados Unidos, porque el que estaba ahí era el representante del gobierno de los Estados Unidos, que haga algo con nosotros, dicen, que haga algo y que están molestos porque no pueden callar ese tipo de voces. Increíble, señores. Solamente quería agregar una revelación más, Saúl, de lo que contestó el enviado especial para este Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, que más bien es un representante del presidente Joe Biden, hay que decirlo de esa manera. Y es el hecho de dos cosas que quiero señalar en específico. Una de ellas la dijo Ricardo Zúñiga y dijo lo siguiente. Estados Unidos no puede ser actor político. Ojo con esto, porque Estados Unidos dijo no podemos ser actores políticos adentro del Salvador. Pero quiero señalar que los actores políticos que están en su país refiriéndose al Salvador. Es necesario que básicamente esté ellos están fragmentados. Dijo ustedes están fragmentados y es necesario que se unan todos para que no exista esa fragmentación por parte del bloque de los actores políticos. Eso es lo que dijo en primer lugar. Y en segundo lugar dijo que el gobierno de los Estados Unidos siempre estaba dispuesto y siempre iba a apoyar a los actores políticos adentro de ese país. O sea, literalmente estaba dando a entender que aunque Estados Unidos no puede intervenir de manera directa adentro de una nación, en este caso, en nuestro país de Salvador, sí puede financiar, sí puede apoyar a los actores políticos o a quienes tienen roles políticos adentro de una nación. Refiriéndose claramente a la NEP, refiriéndose claramente a organizaciones no gubernamentales aquí en nuestro país. Ingerencia. Están viviendo como correcto. Es una injerencia tal cual. De hecho, él también, Saúl, decía lo siguiente y decía nosotros hemos realizado sanciones económicas en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Guatemala, incluso en contra de Nicaragua y hasta este momento no los hemos podido derrocar. Eso es lo que decía Ricardo Zúñiga y decía lo que hemos podido es debilitar el poder que tienen, el poder autoritario que tienen, pero no los hemos podido derrocar, decía él. Y además de esto, hacía un compromiso y decía básicamente que esta era no la última reunión, sino la primera como para iniciar y que esperaban estar sosteniendo este tipo de reuniones más seguido y que ellos esperaban reunirse y tener ese tipo de conversatorios más seguido. Obviamente para planificar en contra del presidente Nayib Bukele. Obviamente para planificar en contra del gobierno cuáles son los pasos que se van a dar. Correcto. Bueno, estimados amigos, les invitamos a todos los que están conectados a que nos puedan apoyar con su respectivo like. Comparta este video. Es importante. Ese es el punto número uno. Punto número uno, que todavía no lo hemos terminado porque ahorita apenas vamos comenzando el programa. Punto número dos, solo para ir abordando este tema también. Mario Vega salió esta semana a dar declaraciones también de manera indirecta, como lo hace. Este señor es experto. Yo no sé y yo no sé cómo esta gente se puede llamar pastores. No sé, porque un pastor y una verdadera, un verdadero pastor que pastorea sus ovejas, valga la redundancia, no anda involucrado en este tipo de cosas y mucho menos, mucho menos maquinando contra su mismo pueblo, mucho menos maquinando contra su mismo país. ¿Qué son estas cosas? Ya vamos a hablar de todo ello porque Mario Vega ha salido a dar declaraciones. ¿Cuáles han sido esas declaraciones? Así para hacer un un pincelazo de de esto que ha dicho Mario Vega. Bueno, él él en una entrevista radial que tuvo, Saúl, literalmente mencionaba, se mostraba en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele, en contra del Salvador también, por las acciones que se estaban tomando. Él decía que los paquetes alimentarios eran básicamente un elemento de la autocracia. Se refería así como lo que realizaba el gobierno del presidente Nayib Bukele y decía que poco a poco la gente se estaba cansando de la entrega de estos paquetes alimentarios, que el tema del Bitcoin había sido prácticamente una farsa porque los 30 dólares que se le entregaban a la gente al final no se veían reflejados en la economía, que por ejemplo, literalmente el precio de algún producto como los aguacates, por ejemplo, subían de precio. Además de esto, mencionó que ya el pueblo salvadoreño estaba literalmente hablando él, como por decir así, tratando de llevársela de representante del pueblo salvadoreño, decía que el pueblo salvadoreño ya estaba hasta el límite y que por eso la gente pudo observar a raíz de las marchas del 15 de septiembre, del 30 de septiembre, el descontento del pueblo salvadoreño contra un, no lo dijo tal cual, pero prácticamente fue como si lo dijo contra un régimen que estaba oprimiendo al pueblo salvadoreño y que ya la gente tenía su manera de protestar y su manera de expresarse y que muchos le preguntaban a él que por qué motivo él siendo pastor podía expresarse o que por qué se tomaba la atribución de salirse de su hábito, de su función, que es la función pastoral y él mencionaba simple y sencillamente a su conveniencia que porque la iglesia tenía que ser la luz y tenía que ser la luz del mundo y que por eso es que él hablaba y decía todo este tipo de cosas porque la gente ya está cansada y porque es necesario el poder expresarse, porque si nadie se expresa, decía él que entonces se deja un vacío, que los malos llegan y que los agarran y que toman el poder del gobierno. Yo me pregunto por qué este señor Vega no le pregunta a su iglesia, no le pregunta a su iglesia y hay que decir, hay que decir esto de manera clara, la iglesia está conformada por muchas iglesias en todo el territorio nacional, cuántas veces los miembros de esa congregación, si él tanto critica, vaya, critica el paquete del gobierno, lo critica, cuántas veces Mario Vega ha ido a entregarle a su feligresía, a sus a sus miembros de su iglesia, paquetes de comida pues, cuántas veces lo ha hecho Mario Vega, cuántos, cuántas de estas personas de la de la feligresía de iglesia, han visto al pastor subido en un pickup entregando cajas de comida, si no lo hace, si él critica lo que hace el gobierno, pero él no lo hace, ni con su propia feligresía, qué 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 ejemplo puede ser ese de un hombre que demuestra amor, que demuestra misericordia, y ojo con esto, no estamos diciendo que las personas tienen que ser perfectas, porque eso es imposible, pero una cosa, una cosa es lo que yo pienso, y otra cosa es arrastrar a toda una congregación, porque estoy seguro, estoy seguro que la iglesia, el INM, en su gran mayoría no están de acuerdo con estas decisiones que está tomando este pastor, y ellos lo dicen, el pastor se equivoca, me lo han dicho a través de los comentarios, cuando hemos hecho este tipo de análisis también, nos dice Saúl, es que el pastor ya perdió hace mucho tiempo el rumbo, está enviando a la iglesia, que sí es cierto, tiene que ser luz y sal, eso nos llama a ser la palabra de Dios, pero cuando se dice luz y sal, es actores de transformación, de cambio, no significa, no significa desde el mundo espiritual, Saúl, correcto, correcto, a eso se refiere la palabra de Dios, a transformar, hacer parte, ayudar, a eso, a eso, pero estará haciendo eso Mario Vega, pero ya vamos a hablar de eso porque es otro tema, son dos temas los que tenemos acá, el número uno es el de lo que sucedió en Estados Unidos de estos salvadoreños, y por qué los juntamos estos temas, porque me queda claro que hay unos que dicen que son buenos, hay unos que dicen que son buenos, pero realmente en su corazón tienen maldad, no hay otra forma de decirlo, y hay otros que son malos y que demuestran ser malos y son malos de verdad, o sea, están los buenos que terminan siendo malos y los malos que ya de por sí son malos, estos dos tipos de salvadoreños se dan a conocer, veamos el video, Edson, no sé si te parece, veamos el video de lo que sucedió allá en Estados Unidos, donde prácticamente en toda esa reunión a mí me me dejó sorprendido una parte donde se levanta un señor que desconozco el nombre, ojalá que la gente misma que está viviendo allá nos nos empiezan a pagar ya se identificaron algunos nombres, Saúl, yo tengo algunos nombres que se han identificado a través de las redes sociales y muy curioso, hay periodistas del Faro, director del Faro el Faro, el periódico digital está ahí también, y hay otros actores que tienen que ver también con el exdiputado, por ejemplo, Leonardo Bonilla también, entre otros, Saúl, ya lo vamos a tocar ok, pero lo que lo que me sorprende es cuando una persona agarra el micrófono y dice, señor Zúñiga, nosotros lo que quisiéramos es que el gobierno de los Estados Unidos sea más contundente, que cancele visas, que cancele visas, que dejen de ayudar a la gente, imagínense ustedes, que dejen de ayudar y de darle papeles a los salvadoreños, Dios mío el nombre de él es Luis Prada, Saúl, así se presentó él como Luis Prada increíble, vamos vamos a escuchar eso, ¿te parece? me parece ok, veamos consideramos al pueblo de El Salvador como un aliado del pueblo de los Estados Unidos en casos complicados hemos estado juntos en casos donde hemos visto la necesidad de mejorar una sociedad o otra o ambas hemos estado juntos nosotros para nosotros es importante que se fortalezca esa cultura democrática de diálogo de asegurar que todos tienen acceso al gobierno que todos son representados por las instituciones del Estado y que exista el balance entre instituciones del país para evitar esa concentración que ya tenemos claramente en mente como un fracaso infelizmente para cualquier sociedad que cae en esa situación tan preocupante yo creo que para mí sería muy útil poder tener una plática desde simplemente hablar de políticas y de puntos de política y yo creo que ustedes conocen muy bien la situación no las tengo que describir han visto toda esa historia de los últimos meses yo creo que para nosotros es importante subrayar aquí también siempre estamos abiertos al diálogo siempre estamos abiertos a fortalecer la democracia con los que tienen compromiso con la democracia no es una cuestión de no queremos tener una relación difícil con el Salvador al contrario lo que buscamos es poder fortalecer esos elementos sociales políticos y económicos que le van a dar oportunidad a los salvadoreños para que florezcan para que puedan realizar el potencial que existe en ese pueblo que es enorme aquí yo sé que son muchas personas muchas opiniones muchas visiones pero quería decir que aquí tienen amigos en los Estados Unidos espero que los conozcan seguro y están puestos a decir claramente lo que estamos viendo gracias señor Zúñiga por compartir con nosotros como comunidad salvadoreña y estadounidense aquí hay una diversidad de salvadoreños profesionales dueños de negocios personeros de ONG hay de todo la nota más o menos dice lo siguiente voy a tratar de resumirla porque ya se han tocado algunas cosas nosotros ciudadanos estadounidenses de origen salvadoreño que representamos una buena parte de allá por el salvadoreño que somos evidentes hasta los que ya somos ciudadanos de este país esa relación de retar o esa situación de retar al gobierno de los Estados Unidos y de burlarse prácticamente declaraciones que dan personeros de la administración Biden lo consideramos dañar las imágenes del señor presidente son información reservada y toda aquella información que cualquier ayuda cualquier asistencia cualquier préstamo sea condicionado al restablecimiento del orden constitucional del estado de derecho y sobre todo a la protección de los derechos humanos quisiéramos que también el gobierno de Estados Unidos considerara la carta democrática interamericana en el salvador ya se rompió el orden constitucional ya hay claramente una concentración de poderes que es igual a una dictadura y ahora lo que viene es una etapa que no quisiéramos volver a vivir una etapa de reflexión contra todas aquellas voces críticas comenzando desde los que están en el salvador hasta los que viajamos allá y que no compartimos los abusos de poder por parte de la administración mujer quisiéramos que consideraran otros aspectos que si bien no están directamente relacionados con los políticos pero que son importantes en este momento se le ha reportado el presupuesto a la universidad de el salvador pero se le han aumentado significativamente a las fuerzas armadas se habla de 20 mil soldados más y 3.5 millones menos de dólares en el presupuesto de la universidad de el salvador que tanto pudiera hacer el departamento de estado para ayudarnos en la parte en esa área educativa y bueno quisiéramos ante todo y esto quizás no la última mejor dicho no la menos importante aunque la llamemos de última que se nombre a un embajador o una embajadora porque eso le da otro carácter a la relación con el país y le da una atención mucho más especial y mucho y mucho más permanente a los asuntos que se están tratando incluso pues el no tener un embajador o embajadora nombrada en el salvador posibilita de que mañana sustituyan por otro temporal u otra temporal y se pierda cualquier trabajo que esté haciendo quien está en este momento representando los intereses de Estados Unidos en la embajada de Adrián Salvador algo en la comunidad en la sociedad civil en el congreso de los Estados Unidos o cuando se habla de la propia encargada de negocios como el gobierno de Estados Unidos en el caso específico de lo que está sucediendo en el ok vamos vamos a buscar esta parte donde comienza a hablar este señor escuchemos o cuando se habla de la propia encargada de negocios como objetivo algo de ataques digitales de personas cercanas al poder eso preocupa a Estados Unidos pero creo que el pueblo del salvador va a desconocer esta realidad entonces lo que estamos tratando de hacer es frenar frenar esas lesiones preocupantes retomar la vía democrática y retomar la vía del diálogo que es siempre y seguirá siendo nuestro objetivo en el caso del salvador como se ha dicho anteriormente aquí no está ustedes no están ustedes frente a solamente salvadoreños sino que la mayoría de nosotros somos también ciudadanos de Estados Unidos por lo tanto les hablamos tomando en cuenta los intereses no solamente de nuestros familiares y de nosotros mismos en el salvador sino que de la preocupación que tenemos por las señales que está dando nuestro gobierno de Estados Unidos también con respecto a amenazas de totalitarismo o de autoritarismo que se están dando y ya no son amenazas sino que ya son realidades dije la palabra preocupación y creo que esa palabra preocupación la hemos mencionado ya demasiado y yo creo que ya es el momento de pasar de la preocupación a la acción en el caso específico de lo que está sucediendo en el salvador creo que es muy claro que si hubiera habido un golpe de estado en que el presidente de la república hubiera sido depuesto hubiera habido una reacción contundente inmediata de no reconocer a un presidente resultado de un golpe de estado que haya depuesto a un presidente legítimamente y democráticamente electo sin embargo en el salvador se han dado ya dos golpes de estado parciales uno contra la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia y otro contra el fiscal general de la república que no es parte del ejecutivo no el presidente no es el jefe del fiscal general sino que tiene que ser alguien independiente sin embargo la reacción ha sido para mí muy débil comparada con la que habría sido si hubiera sido el presidente del ejecutivo el que había sido depuesto entonces mi planteamiento que deseo hacerle a ustedes que el gobierno de Estados Unidos demuestre una reacción más contundente que cancelar visas o expresar preocupación y que pase al desconocimiento de las autoridades en este caso los magistrados de la sala de lo constitucional y del fiscal general de la república que están ocupando un puesto ilegítimamente ya que sus antecesores fueron depuestos sin seguir procedimientos que están en la ley y en la constitución y los nuevos también impuestos de una forma que no es legal y de esa forma se daría un mensaje sin llegar a ser actores políticos en El Salvador como usted ha expresado que los Estados Unidos no es y no desea ser pero sí también como un miembro de la comunidad internacional dar un mensaje contundente y que sería más que simbólico porque tengo entendido y estoy casi seguro que así es que por ejemplo si no hay un fiscal general reconocido no solo por el gobierno de Estados Unidos sino que a través de su influencia de Estados Unidos en organismos internacionales por ejemplo no hay nadie que firme que valide la emisión de deuda pública o acuerdos con unidades con organismos internacionales que es lo que necesita el gobierno de El Salvador entonces mi planteamiento es este el de una acción contundente y como ciudadano estadounidense ahora le digo me preocupa también las señales de debilidad que siento que da el gobierno de Estados Unidos actualmente pues yo voté por Joe Biden porque no quiero que acá en Estados Unidos pase lo mismo que está pasando en El Salvador con un retroceso autoritario pero me preocupa porque la gente buena oigan ustedes como se refieren a nuestro país en El Salvador estos son los que dicen que son salvadoreños y que respetan al país imagínense que increíble Edson es una vergüenza una verdadera vergüenza lo que ellos han hecho prácticamente con nuestro país en esa reunión donde dicen estamos contra el presidente de la república literalmente lo dijeron así a voces que lo escuche todo el mundo esta es la gente que se reúne para maquinar contra el presidente allá en los Estados Unidos increíble Edson no parece de verdad sacado de película Saúl porque durante mucho tiempo hemos nosotros mencionado a través de los distintos canales sobre todo de de un solo y de válvula política que Estados Unidos está tramando algo y no es cualquier mentira la que estamos diciendo ahí usted tiene tiene la reducción la la reunión perdón que aunque sea de ese grupo reducido de salvadoreños de malos salvadoreños que hacemos énfasis en esto pero se están reuniendo con estos salvadoreños para planificar qué acciones se pueden llevar a cabo en contra de nuestro país y ustedes escucharon a miembros de ese reducido grupo de salvadoreños hablar y pedir acciones contundentes de Estados Unidos es que le están diciendo a Estados Unidos ustedes son unos aguados ustedes son unos débiles deben de actuar y aunque no sean actores políticos en nuestro país como usted bien lo mencionó así lo decía este señor pero ustedes tienen que actuar pasen de solamente cancelar las visas pasen de solamente pronunciarse en contra de lo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele decía él a acciones contundentes nosotros necesitamos que desconozcan al fiscal general de la república que desconozcan a los magistrados de la sala de lo constitucional porque de esa manera el fiscal cuando tenga que firmar algún tipo de acuerdo o algo con Estados Unidos no va a ser legítimo porque el fiscal tiene un desconocimiento de parte de los Estados Unidos y eso le va a perjudicar hasta ese punto llegaron Saúl y esto esto es lo que hemos venido diciendo ojo porque esta reunión es parte de una confirmación que necesita el gobierno de los Estados Unidos y esta gente se la dio prácticamente o sea el gobierno de los Estados Unidos ha estado buscando excusas durante todos estos días para imponer sanciones al presidente de la república imponer sanciones al gobierno más que al presidente al gobierno de manera general o sea afectar a todo nuestro país y estos salvadoreños dicen nosotros representamos a los salvadoreños en Estados Unidos le quiero hacer la pregunta porque ellos se presentan ahí dicen yo soy miembro de la diáspora otros dicen yo represento a la diáspora les hago la pregunta porque nosotros aquí si tenemos representación y conexión con miles de salvadoreños a diario que están radicando fuera de nuestro país y especialmente en Estados Unidos yo le quiero preguntar a usted que me está viendo usted se considera representado por esta gente usted como salvadoreño se considera representado por estos malos salvadoreños quienes dicen que lo representan a ustedes yo estoy seguro que me van a responder que no que esa gente son vendepatrias y así como se oye la palabra esta gente llegó a entregarle literalmente armas al gobierno de los Estados Unidos a darle ideas ojo porque nosotros lo hemos estado denunciando en estos canales Edson es que lo hemos estado diciendo y hemos estado en una campaña fuerte en una campaña fuerte a través de un solo y válvula política por eso yo digo el contenido que nosotros hacemos también es para gente muy especial es muy especial quiero recalcar una cosa que cuando hemos dicho eso hay personas que lo malinterpretan y nos dicen no estén asustando ahí usted puede observar que nosotros no somos los que estamos asustando claro que no debemos de tener temor en cuanto a estos grupos pequeños por supuesto que sí que confiamos en Dios por supuesto que sí pero es que no estamos asustando ahí puede usted observar que no es cualquier digámoslo en el buen salvadoreño Saúl 5 de Yucca con el que estos salvadoreños están reunidos están reunidos con el enviado especial para el triángulo norte de Centroamérica Ricardo Zúñiga y que por cierto es también Saúl subsecretario adjunto del departamento de estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental estamos hablando que dentro de esto no solamente estuvo participando Saúl Ricardo Zúñiga estuvo participando también un señor que tiene el nombre de Patrick quien es el encargado de las oficinas de asuntos de Centroamérica por el departamento de estado de los Estados Unidos es decir en pocas palabras para que usted me entienda en todo ese diálogo en toda esa conversación de los malos salvadoreños reducido grupo pero al fin y al cabo malos salvadoreños estuvo también el departamento de estado de los Estados Unidos para que lo tenga muy en claro y esto es lo que están planificando Saúl eso es lo que han dicho y lo que le han pedido al encargado o al enviado especial porque literalmente Saúl le entregaron una nota al encargado especial o al enviado especial para que él se la lleve al presidente Joe Biden y que se tome una decisión y que no le quede duda de que estos señores al final lo que están realizando es estrategias para poder asfixiar al gobierno del Salvador eso es lo que quieren son miserables correcto y el punto de querer dar golpe de estado también es que esa idea no se debe de descartar no podemos ser ilusos al pensar que no quieren dar golpe de estado porque eso es lo que buscan hacer incluso Zúñiga fue claro y dijo nosotros intentamos darle golpe de estado a Cuba Venezuela Nicaragua Guatemala y no hemos podido los hemos debilitado en cuanto a ese poder autoritario que tienen pero no hemos podido entonces Zúñiga literalmente ha reconocido que Estados Unidos que no es nada desconocido pero ahí lo tiene en propia voz de ellos que no es desconocido que Estados Unidos tiene injerencia en los territorios de Latinoamérica no solamente de Centroamérica y que ellos siempre van a velar por sus intereses que es lo más importante eso que dijo de que El Salvador y Estados Unidos quieren ser amigos eso es solo para matizar el punto lo que ellos realmente quieren es sacar a El Salvador quieren sacar al presidente Nayib Bukele del poder y poner al que ellos gustan al que ellos apoyan eso es lo que quieren realmente Saúl imagínate qué tan bajo deben de ser estos salvadoreños como para hablar de otros hermanos como para hundir a otros hermanos salvadoreños me llama la atención Edson que un sacerdote al parecer pues llegó y también les dijo sus verdades a esta gente o estaba sentado ahí y le dice cómo es posible que nosotros estemos pidiendo sanciones para nuestro país para nuestro país para afectar a nuestra gente cómo es posible eso cómo es posible que nosotros estemos prácticamente siendo parte de esto veamos el video donde este señor les dice también sus verdades a esta gente y ellos se quedan así como bueno correcto escuchemos oiga yo no estoy de acuerdo porque siempre hemos dicho que nuestros países no son el patio trasero entonces y cuando decimos que Estados Unidos es nuestro aliado un amigo no le hace daño al amigo entonces yo quiero decir a ustedes por ejemplo desde la Biblia cuando a su mamón le llevaron un niño que estaba muerto y el otro que estaba vivo la que no era mamá dijo partámoslo para que me den la mitad de que está vivo entonces yo le digo todos nosotros somos salvadoreños si somos salvadoreños no podemos pedir algo malo al gobierno de Estados Unidos que le haga nuestro país entonces con qué vamos a estar pidiendo a nuestros hermanos que los sancionen cómo voy a pedir yo a mi hijo si yo tengo un hijo ahí que Estados Unidos ya nos mande a remesas para que se muera de hambre mi hermano o mi hijo o sea tenemos que pedirle al gobierno como decía Juárez que las ayudas sean canalizadas para bien como para la universidad de Morazán cosas positivas y el gobierno de Estados Unidos también tiene que analizar ¿con qué modo vamos a estar pidiendo a nuestros hermanos que los sancionen? ¿cómo voy a pedir yo a mi hijo si yo tengo un hijo ahí que Estados Unidos ya nos mande a remesas para que se muera de hambre mi hermano o mi hijo o sea tenemos que pedirle al gobierno de Estados Unidos como decía Juárez que las ayudas sean canalizadas para bien como para la universidad de Morazán cosas positivas y el gobierno de Estados Unidos también tiene que analizar bueno ahí está parte de la opinión que dio este señor con total razón Edson yo creo Saúl que este señor realmente se le notaba que él estaba obviamente si estaba ahí en esa reunión es porque de cierto modo estaba de acuerdo también con ellos pero el punto es que él en lo que no estaba de acuerdo y que señaló es que no se podía pedir por parte de los propios salvadoreños malos salvadoreños que se sancionara al Salvador que se buscara castigar al Salvador Saúl y eso es muy importante porque al final este sacerdote al final les peló la cara a todos y les digo ¿cómo puede ser posible que ustedes estén pidiendo esto al encargado o sobre todo al enviado especial un representante del gobierno de los Estados Unidos que sancione a nuestro país si ustedes dicen ser amigos no van a hacer esto en contra del Salvador literalmente les dijo eso Saúl y no les agradó la respuesta que él dio porque después salió otro diciendo yo no estoy de acuerdo con el último comentario que se emitió yo considero que hay que hacer presión y hay que pedir o hay que hacer acciones contundentes eso es lo que lo que mencionaron imagínate que tremendo un salvadoreño hundiendo a otros salvadoreños estos son y a mí me encanta pelarles la cara a este tipo de salvadoreños estos son los que se le olvida nuestra tierra estos son los que se le olvidan a la abuelita que nunca le mandaron pero ni para un par de sandalias que dejaron a la señora morir en un panteón olvidada totalmente estos son este tipo de salvadoreños que salieron con rencor de su país no con amor porque hay salvadoreños que salen con amor y que siguen amando este país y que dicen yo yo el día que muera me van a llevar para allá a donde yo era y voy a terminar mis últimos días eso es lo que dicen muchos salvadoreños realmente que aman a este país que las circunstancias si lo sacaron del salvador que la corrupción que la guerra que la destrucción que etcétera etcétera lo sacó de este país pero que nunca se han podido sacar del corazón el salvador estos son estos son esos salvadoreños que se fueron del país con odio con resentimiento que lograron por oportunidades de Dios de Dios a través de la vida lograron encontrar el éxito y se olvidaron de sus hermanos acá en el país que los dejaron tirados tirados que usted va a preguntar de dónde es ese millonario que se reunió ahí y le dicen aquí en esta en esta champita era donde él vivía aquí era donde la abuelita le daba mamazo nada más masita con queso porque no había más para comer esta es la champita donde vivía toda esa gente se olvidó de dónde venían y quiénes eran y fueron y creyeron y creen ellos y dicen ahora nosotros ya somos de aquí no no son de ahí son del salvador pero son salvadoreños malos son malos hijos de esta patria malos hijos de esta patria y ojo porque la gran parte de los salvadoreños están allá pero su mente su corazón está en el salvador porque cuando llega una noticia de este país es lo primero que hacen llenarse de orgullo cuando llega una noticia cuando sucede alguna catástrofe empiezan a ver cómo van a ayudar a ver cómo enviar ayuda a ver cómo canalizar de mejor manera la ayuda etcétera esos son los buenos salvadoreños nuestra gente que ve este tipo de videos son buenos salvadoreños son gente que tiene a su familia son gente que son sostén de su familia económicamente que se fueron que tuvieron la oportunidad gloria a Dios y que ahora tienen la oportunidad de ayudar a sus hijos que ahora tienen la oportunidad de ayudar a su abuelita a su tía a su hermano esa es la gente que está sacando adelante ese país y nos sentimos nos sentimos orgullosos y yo les digo Edson tanto de un solo como válvula política nos sentimos orgullosos que este canal y estos canales de información estén llenos de este tipo de personas que aman a El Salvador yo me siento orgulloso de todas las personas que están participando a través del chat que son salvadoreños que aman a esta tierra que son salvadoreños que dicen pasó algo en nuestro país hagamos una colecta veamos cómo ayudamos veamos cómo nos unimos veamos cómo sostenemos El Salvador yo aunque me quede sin un plato de comida aquí pero yo lo envío para allá para mi gente ese es el pueblo que ama este país yo llamaría yo llamaría que El Salvador es como la vida a veces da buenos hijos hijos responsables hijos que se acuerdan y a veces están esos hijos que salen huyendo y que se olvidan de dónde salieron El Salvador tiene esas dos clases de hijos por lo menos en este canal y sé que en Válvula Política también nosotros tenemos de esos hijos responsables de este país quiero agregar solamente tres cosas Saúl número uno dentro de todo esto estuvo involucrado el personaje Luis Reyes como repetimos que ha estado íntimamente vinculado con el FMLN primero luego con Nuevas Ideas y luego con Arena o sea se salió de Nuevas Ideas porque no lo tomaron en cuenta y se metió a Arena número dos todo esto huele Saúl a un nombre y a un apellido Javier aunque él no estuvo presente en la reunión ni lo dude que él influyó para que Ricardo Zúñiga y ellos estos malos salvadoreños se reunieran con él a pedir todo este tipo de acciones de castigo en contra del presidente Nayib Bukele y en contra de El Salvador no lo dude porque aquí sí o sí así como en El Salvador siguen estando los tentáculos de Javier Simán en la empresa privada que está tratando de manipular a los trabajadores que ya lo vas a ver que muchos trabajadores se van a quejar después porque los están obligando a protestar Saúl y el día de mañana es probable que veamos eso pero Javier Simán literalmente se ha ido a Estados Unidos a hacer lobby a hablar con personeros de Washington y eso tiene un nombre y un apellido Javier Simán está detrás de todo esto y hay que decirlo como se debe Javier Simán está en Washington D.C. y allá está haciendo un trabajo está haciendo una labor de desprestigiar de echarle basura al presidente de la república Nayib Bukele y sobre todo buscar destronar al presidente de la república del gobierno de la república y aparte de esto están preguntando cuál es el nombre del restaurante los otros empresarios lastimosamente o de los negocios de ellos no lo sabemos porque no vivimos allá pero el nombre del restaurante no sé si es el nombre tal cual pero estaban en el Laureol Plaza Saúl allá en Washington D.C. así se llamaba donde estaba el restaurante donde se reunieron bueno ahí es precisamente y es uno de los restaurantes de este señor Luis Reyes verdad este es uno de los que de los que al principio apoyó al presidente de la república pero conforme pasó el tiempo él creyó que iba a obtener el poder político porque fíjense ustedes ellos pueden tener todo el dinero del mundo que quieran pero buscan el poder político porque ellos solo buscan beneficiarse propiamente y cuando vio que ese poder político el presidente Nayib Bukele lo usó para el pueblo y no para beneficiarlos porque ellos ellos iban tras un interés claro y qué bueno que el tiempo y la historia se ha encargado de descubrir a los a los que van solo por el interés solo por el hueso como dicen eso es lo que le sucedió a este señor prácticamente ese ese hotel que se llama Laureol Plaza es donde se dio el evento y ahí es el restaurante entiendo yo el restaurante de este señor Luis Rey Luis Reyes por cierto en este tipo de plataformas aquí te pongo una foto Saúl para que la gente lo pueda ver por cierto en este tipo de plataformas nosotros les bueno ellos hacen publicidad en distintos medios de comunicación en distintas plataformas incluso de YouTube también que nos vamos a reservar el nombre pero en este tipo de medios de comunicación como de un solo y válvula política nosotros lo decimos con orgullo podemos hablar podemos decirles las cosas de frente porque nosotros no tenemos ningún vínculo comercial con este tipo de gente gracias y gloria a Dios gracias a Dios que él nos ha sostenido a través de los anuncios publicitarios que aparecen en Google pero nunca nunca a través de esta manera porque nosotros realmente tanto de un solo como válvula política no queremos tener vínculos en lo absoluto con este tipo de malos salvadoreños bueno punto número uno finalizado abordado nos dicen ustedes que opinan también los mensajes los mensajes están disponibles para que ustedes puedan dejar su comentario en la parte de abajo de este de este video también puede dejar su comentario usted y bueno vamos al punto número dos quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo a los que nos van a ver también en programación diferido día domingo un fuerte abrazo para todos muchas bendiciones gracias por estar conectados a esta multiplataforma les voy a invitar a que puedan apoyarnos suscribiéndose a nuestros canales y dejando su respectivo like para nuestras emisiones gracias de todo corazón punto número dos lo abordamos dale bueno el punto número dos tiene que ver con este pastor de una iglesia evangélica que se llama Mario Vega él hace algunos días atrás tuvo una entrevista radial Saúl en donde se expresaba muy mal y para decirlo despotecando en contra del gobierno de la república del salvador de las políticas gubernamentales que ha adoptado el gobierno así como también se expresaba en favor de la expresión a través de las manifestaciones a través de las marchas incluso hacía referencia de que el día 15 de septiembre se llevó a cabo una por el bloque de oposición también el 30 de septiembre y mencionó que el 17 de septiembre o sea el día de mañana va a haber otra marcha en la cual probablemente sea igual o mayor a las que se hicieron en los en los eventos anteriores en los eventos del 30 de septiembre y del 15 de septiembre adicionalmente a esto este señor a través de este video aunque no dijo que iba a asistir tal cual se ha estado manejando Saúl a través de la cuenta de Twitter y es un hashtag que está como tendencia el hecho del nombre de él pastor Mario Vega y por qué porque se está afirmando de que aparentemente él podría acudir a marchar el día de mañana a las protestas que se van a llevar a cabo en contra del gobierno de la república que recordémonos que se viene anunciando desde más o menos finales de septiembre que se va a realizar estas protestas realmente las protestas anteriores Saúl solo han sido signos de irresponsabilidad de la gente porque han literalmente le han mentido a los a los adultos mayores a las personas de la tercera edad exponiéndolos a un contagio masivo del COVID-19 en segundo lugar Saúl solamente han llegado a insultar a los diputados de la asamblea legislativa al presidente de la república pero realmente no no tienen ninguna organización ninguna visión ningún punto ningún punto en común en de vista sino que cada quien está buscando sus propios intereses adentro de esta marcha entonces se comenta en las cuentas de Twitter que yo definitivamente lo pongo como un interrogante más bien que como una afirmación Saúl por el hecho de ser responsables de que supuestamente Mario Vega se ha pronunciado de que va a ir a marchar y porque es que ha salido también un comunicado que no se dice a qué iglesia pertenece pero en donde dice que la iglesia evangélica va a salir a marchar el día de mañana 17 de octubre y en donde se está diciendo que no se puede decir amén al autoritarismo no se puede decir amén a todo lo que está haciendo el gobierno de la república y en este sentido es muy claro Saúl que la oposición y la postura de Mario Vega en cuanto a su función pastoral se desvió completamente de la senda si es que tiene un llamado de Dios para eso pues no lo estamos observando lo que estamos observando es a un Mario Vega que se está literalmente ocupando de escribir portadas editoriales en contra del gobierno en donde prácticamente insinúa que el presidente es un dictador que hay un régimen dictatorial en nuestro país que las políticas del gobierno son populismo y que hay un gobierno populista que tarde o temprano va a caer porque la gente ya llegó hasta el límite de soportarlo eso es lo que dijo Mario Vega y aparte de esto estamos viendo una persona que en función de pastor hace una labor más que digamos una labor pastoral una labor política propagandística y al final sale hablando en contra del presidente Nayib Bukele también en esta entrevista radial que muy pronto se la vamos a enseñar al pueblo salvadoreño ese es básicamente como el resumen bueno señores veamos veamos la entrevista Edson donde aparece este señor diciendo estas posiciones es un video muy largo nosotros no lo vamos a pasar todo porque pues se trata de resumir verdad lo más que se puede claro lo que a mí me sorprende es el cinismo el cinismo de este tipo de líderes religiosos porque hay que recalcar algo también ellos tienen influencia dentro de la iglesia cristiana y así como este señor también ocurre lo mismo también en la iglesia católica no nos vamos a dejar ni vamos a decir que en unas pasan y en otras no pasan no pasa en todas las iglesias gente que se sale de el camino del camino de lo llamémoslo de esta manera del camino de la palabra de Dios y se van hacia el camino político que son cosas totalmente diferentes yo no digo y con esto quiero dejar claro lo siguiente yo no digo que como seres humanos no tengamos derecho a tener opiniones políticas y a tener un pensamiento político de hecho los seres humanos tienen esa ese derecho llamémoslo de esta manera el derecho político como tal pero no podemos usar la palabra de Dios para hacer influencia política no podemos hacerlo porque son dos cosas que son totalmente diferentes zapatero a tus zapatos la iglesia debe de trabajar por la gente la iglesia debe de trabajar por restaurar corazones la iglesia debe de trabajar por hacer que la gente llegue a los caminos de Dios que tenga ese acompañamiento de fe eso es la iglesia y lo digo de manera general tanto para cristianos evangélicos como para cristianos católicos con mucho respeto aquí no estamos para atacar a la iglesia porque la iglesia al final y al cabo con estos malos con estos malos ejemplos la iglesia continúa y seguirá avanzando porque la iglesia es así la iglesia es así y la iglesia del señor es así pero esta gente se está aprovechando para tratar de influenciar ellos como líderes tratar de influenciar a sus ovejas y ahí es donde ya no estamos de acuerdo porque esto no es algo que les compete esto no es algo que es correcto esto no es algo que es correcto si yo fuera miembro de esta iglesia del INM yo me acercara a este pastor y lo digo con total seriedad me acercara y le dijera señor Vega que es lo que usted está haciendo o sea usted está arrastrando a toda una congregación por sus opiniones personales por su punto de vista personal usted está arrastrando a toda una congregación de millones o de miles de personas de miles de personas la está arrastrando a su opinión personal y nos está dejando mal parados de manera general ante el pueblo y esa es una gran realidad y alguien se lo tiene que decir yo no sé quién se lo va a decir de esa iglesia pero si no este señor va a seguir arrastrando no sólo a la iglesia del INM sino a la iglesia de manera general a que la gente tenga una mala percepción de la iglesia porque esa es otra cosa también la gente con este tipo de comentarios empieza a buscar una excusa y dice no es que la iglesia es la mala no la iglesia no son malas porque la iglesia deberían de hacer un trabajo de cambiar los corazones de llevar a la gente a los pies de Dios a los pies de Cristo ese es el trabajo de la iglesia de hacer que la gente se convierta que empiece a tener fe ese es el verdadero trabajo de la iglesia pero estos malos ejemplos estos malos ejemplos afectan todo el trabajo de manera generalizada ahora hay gente que anda buscando una pequeña excusa también para salirse de los caminos de Dios y con cualquier cosita no es que yo no creo en ningún pastor ya me fui a chupar ese fin de semana porque yo no creo en los pastores o sea hay gente que también busca pequeñas excusas para alejarse prácticamente y eso no es correcto tampoco dejen de andar buscando excusas hay gente mala dentro de las iglesias de manera general si hay gente mala si hay gente mala pero cuál es el camino bueno el único camino es el de arriba por eso no podemos seguir hombres porque los hombres cometen este tipo de cosas que usted va a escuchar en pantalla oiga yo creo que las dos cosas eran sabidas y esperadas por un lado el tema de el fortalecimiento diríamos de la autocracia que hay en nuestro país lo cual se vino anunciando desde meses atrás pero siempre las personas creo que muchas dejaban el margen para la duda en aquellos meses digamos dos años atrás y se hubiera hablado acerca del tema de que se iba a introducir por lo menos en la agenda de discusión el tema de la reelección presidencial cualquiera hubiera dicho que era una exageración que se estaban tergiversando las cosas pero hoy vemos de que es una cuestión que desde hace precisamente del 15 de septiembre se habla ya casi con total naturalidad porque los gobiernos populistas son así tienen ya un programa no hay nada nuevo que esté ocurriendo en El Salvador aquí no hay nada novedoso sino simplemente la lógica que los gobiernos populistas del mundo han llevado desde el siglo pasado no es una cuestión de hoy en día pero por otro lado está el otro factor que también ha mencionado y es la reacción de las personas los gobiernos populistas logran mantenerse hasta el momento en que ya no pueden continuar con su populismo es decir la satisfacción de las expectativas populares que muchas veces pues son son muy modestas eso pues depende de la condición de cada pueblo en el caso nuestro para el salvadoreño 300 dólares una vez en la vida o una bolsa o caja solidaria que se reciba una o dos o tres veces en la vida es suficiente como para ganar el favor pero esa es simplemente una burbuja que tiene un límite y hemos llegado ya al momento de límite lo podemos ver en temas como el encarecimiento de la vida que creo que o los 30 dólares de que hoy se están ofreciendo a través de de la aplicación que el gobierno o una empresa privada que es una cuestión que no está claro ha sacado es algo que a todos nos toca pagar con creces precisamente porque los aguacates ahora andan entre 75 centavos a un dólar cada uno e igual uno puede hablar acerca de de los huevos del aceite del arroz de los frijoles o sea es un carecimiento total máxima la máxima regalía que el gobierno ha dado no será de que ya se ya lo pagamos ya lo devolvimos con el alto costo de la vida y lo peor es de que no solo es una cuestión de que usted ya pagó los 300 dólares y ya estuvo sino de que este encarecimiento va a seguir y probablemente se va a incrementar y no sabemos por cuántos años cuando las personas comienzan a darse cuenta de que las cosas no son tan alegres y que no hay almuerzo gratis entonces cuando comienzan a sentirse incómodas a manifestarse y así es como se ha dado las expresiones la primera pues del del 15 de septiembre que digo la primera multitudinaria pero luego acabamos de de tener otra el 30 de septiembre y para el domingo próximo pues se está anunciando otra de que pues presumiblemente será incluso igual lo mayor que la del 15 de septiembre es algo pues que está por verse dice tenemos 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 otra dice o sea como diciendo acabamos de tener otra dice correcto incluyéndose él también correcto imagínense ustedes qué pena qué pena de verdad por aquellos siervos de dios porque estoy seguro que si hay siervos de dios estoy seguro que hay gente que de verdad está trabajando por el país pero qué pena tener a este tipo de gente dentro de la iglesia es una es una vergüenza realmente para esa congregación pues es una es una vergüenza grande yo creo que si Mario Vega hiciera una pregunta a su feligresía si hiciera unas votaciones preguntando cuál es la opinión sobre el presidente de la república o si él hiciera una simple pregunta que en un culto le debería de ser cuántos de ustedes durante la pandemia recibieron una caja de ayuda del gobierno de la república cuántos de ustedes de la congregación yo estoy seguro que una gran cantidad de personas de su iglesia levantarían la mano y le dirían el señor Vega pastor Vega yo fui bendecido bendecido por esa caja de alimentos del gobierno de la república que les pregunte cuántos de ustedes recibieron una caja de parte del pastor Mario Vega de la iglesia Linn cuántos van a responder se da cuenta usted hay unos que hablan y hablan y hablan y no colaboran no ayudan ni con su propia gente Cristo Cristo es un ejemplo de dar Cristo es un ejemplo de dar Dios su vida Dios su vida en la cruz por todos nosotros pero estos no son capaces de dar absolutamente nada por la congregación ellos sí se sirven de las congregaciones ellos sí se sirven de la gente ellos sí se sirven de la gente pero no son capaces de darle nada ni de devolverle nada a su pueblo esto es una vergüenza grande para esa iglesia entonces los dos aspectos yo creo de que eran sabidos y se están esperando y de igual manera uno puede con cierto atrevimiento marcar la ruta que nos espera para los próximos meses creo que para este fin de año particularmente hablando de noviembre diciembre viene una agudización de la crisis económica en nuestro país porque ya las finanzas públicas ya no dan para más están ya agotadas el mismo gobierno lo sabe y por eso es su desesperación de querer adquirir dinero o recibir más dinero de maneras inusitadas como el tema pues de invertir en el en bitcoin cosa que por momentos puede funcionar por momentos no y puede haber un descalabro de la noche a la mañana que represente no ganancias sino que grandes pérdidas para el país entonces ese es el panorama y ante esta situación que vivimos al principio cuando usted me me presentaba yo pensaba bueno y y por qué un pastor tiene que estar hablando de esto y yo mismo me respondía verdad porque al menos pues en mi caso hice de otros pastores y pastoras tenemos la pregunta que nos hemos venido formulando desde hace décadas ya y es acerca de cuál es el papel de la iglesia en medio de las condiciones que se viven históricamente es decir a nuestro alrededor nos resistimos a pensar en una iglesia que esté encerrada en sus cuatro paredes y que no tenga más intereses que los eclesiásticos o los de liturgia y vemos en los evangelios una clara llamada a ser luz del mundo esas son las palabras literales que Jesús usó está hablando del mundo no está hablando de la iglesia o de ser luz de la familia que que vergüenza me da escuchar a este pastor porque cuando la palabra de Dios se refiere a lo de luz del mundo por Dios y esta gente estudiado años teología se puede en la biblia de revés a derecho pero no son capaces de reconocer que cuando Dios nos llama a ser luz y sal de esta tierra es a interceder también por las personas incluso a las que nosotros no apreciamos o no queremos dentro de la dentro de la misma palabra está establecido de esta manera ser luz y sal de la tierra es ayudar es colaborar es que la iglesia forme parte de los cambios positivos hacia lo bueno de ayudar a nuestros hermanos alrededor de eso se trata la dar luz de eso se trata y de eso y de eso habla la palabra de Dios y también Saúl meterse en el mundo para rescatar al mundo pero es que él se adhiere al mundo se adhiere a las cosas malas sabéis que debería estar haciendo Mario Vega orando por el presidente Nayib Bukele o sea independientemente de lo que Mario Vega piense él debería estar orando intercediendo que dice la palabra de Dios oren por sus gobernantes así es dice la palabra de Dios que él es el único que quita y pone reyes que se tiene que someter también a la autoridad que ha sido establecida por Dios dice la palabra a través de Romanos capítulo 13 versículo 1 y 2 Saúl y que aquel que se resiste a la autoridad se está resistiendo a las sobre todo a la decisión establecida por Dios correcto y eso pero eso el señor que ha estudiado tantos años la Biblia pues al parecer eso no no lo dice verdad no dice no dice ahí en esa entrevista y estoy seguro que en ningún momento lo ha mencionado no dice nosotros tenemos que orar por el presidente Nayib Bukele ese es nuestro trabajo como iglesia nuestro trabajo es pedirle a Dios que bendiga este país y que le dé al presidente también sí y ese es el trabajo de la iglesia Edson orar porque Dios bendiga este país estos están iguales que los del primer video los del primer video se lo estaban pidiendo a los seres humanos o sea a este Zúniga este se lo está pidiendo a Dios prácticamente que caiga fuego sobre nuestra tierra es lo que están pidiendo o sea son los buenos salvadoreños entre comillas pero que en su corazón lo que tienen es maldad si tuvieran cosas buenas en ese en ese programa debería haber estado orando por el presidente ¿saben qué? ¿saben qué? yo me voy a ahorrar cualquier tipo de comentarios y yo quiero hacer una oración por el presidente Nayib Bukele yo quiero orar por sus ministros yo quiero orar por su gobierno para que Dios le dé sabiduría para que Dios le dé entendimiento de cómo va a manejar el país esa es la posición de la iglesia le debería dar vergüenza a estos señoras que ya tienen suficiente suficiente edad que dos hipotes les estén llamando la atención pastores le debería dar un poquito de vergüenza que dos jóvenes les tengan que estar llamando la atención por este tipo de comentarios que ustedes hacen no se trata y yo lo digo y lo he dicho siempre no se trata de que todos vamos a estar 100% de acuerdo con lo que se haga es que no se está hablando de que tenemos que tener una misma opinión siempre y en todo momento y si ya no tener la misma opinión son malos no se trata de que lo que debemos de hacer es buscar un bien común para el desarrollo en nuestro país amamos el salvador somos hijos de dios somos hijos de dios pues entonces oremos por el salvador independientemente de la religión independientemente de mi pensamiento político dios nos ha puesto acá aquí nos puso a nacer en el salvador tenemos que orar que interceder por este país pero al parecer sus líderes sus líderes y los líderes de la iglesia de manera general están viendo para otros lados están viendo para otros lados están están más preocupados en hacer coaching están más preocupados en hacer qué sé yo talleres diferentes cosas están más preocupados en eso que por enseñar la palabra de dios yo veo cuando a veces suben mensajes a través de las redes de las redes sociales y dicen escucha mi poderoso mensaje ya no es el poderoso mensaje de dios sino que ahora es el poderoso mensaje de estas personas eso no puede ser correcto eso no puede ser correcto y es un llamado de atención es un llamado de atención para estos líderes religiosos no pueden continuar en lo mismo porque ojo dios también envía castigo a sus hijos dios también envía castigo a sus hijos porque y es peor es al doble porque los pastores tienen una función de guiar a sus ovejas saúl y si ellos literalmente guían a sus ovejas al matadero como lo estamos observando con mario vega por ejemplo y con otros pastores que obviamente existen en nuestro país dios se lo va se lo va a exigir va a hacer justicia y sobre todo va a cobrar esas cuentas y a quien le van a caer esas cuentas es al pastor porque no solamente va a tener que responder por su propia alma por su propia vida sino va a tener que responder también por la vida de los feligreses de las ovejas que dios le dejó en cuidado a él correcto para mí para mí la iglesia en nuestro país está totalmente y lo digo de manera general está totalmente enfocada en otro tipo de cosas ahorita está los pastores están enfocados queriendo ser políticos imagínese usted y no lo digo porque también sé que hay un hay un grupo de personas que sí están haciendo las cosas bien en este país pero hay muchas personas que ahorita sus intereses son meramente políticos y el interés es convertirse en políticos pues entonces a esa gente su congregación los miembros de su congregación sienten a los pastores y dígale pastor usted quiere ser pastor o quiere ser político elija pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo no puede venir y utilizar el púlpito para hablarle a su iglesia y ser un político ante la gente ya ni siquiera revisamos la palabra de Dios ya ahora nos da discursos de política más que de otra cosa exacto la iglesia debe de pararse también los miembros de las congregaciones deben de tomar de tomar esfuerzo deben de levantarse eso no los hace ser malos porque también dentro de las congregaciones dicen no es que si alguien le dice algo al pastor Dios me guarde se le diga algo al pastor o al sacerdote Dios me guarde le vayan a decir algo al padre con mucho respeto para la iglesia católica también Dios me guarde no lo vea no lo vea porque hay buen pastor y van los seguridad vea y hasta andan con seguridad y que mira ahí viene el pastor ahí viene ahí viene va bajando va bajando como si se tratara de una celebridad nombre señores nombre de verdad aquí está mal la iglesia y están mal estos salvadoreños que están pidiendo cosas malas para nuestro país también de verdad creo creo que hay que encaminar creo que hay que enderezar el caminar Edson nuevamente porque si no este tipo de iglesias pues no van a ningún lado más que alejarse más que alejarse de lo que está en la propia Biblia de lo que está en las propias escrituras pero bueno cada quien decide a quien acompaña este este señor este señor lo que más me llama la atención es que él está tomando un rol político incluso escribe editoriales totalmente políticos totalmente políticos políticos totalmente como si se tratase de cualquier analista prepago político literalmente y no se dedica a sus ovejas que tal si en vez de estar escribiendo editoriales al diario de antier porque las noticias salen con dos días de viejas que tal si en vez de estar escribiendo a estos periódicos mejor se va a ver qué es lo que le pasa a la hermana que tiene siete meses en una silla de ruedas y que no ha llegado a la congregación que vaya a ver que lleve una caja de alimentos que le pregunte hermana qué le ha pasado hermano por qué por qué está así véngase vamos a comer véngase lo voy a llevar véngase la iglesia lo va lo va a apoyar en todo este momento difícil ese es el trabajo de la iglesia es la función pastoral esa es la función pastoral ir y recoger ovejas y llevarlas y encaminarlas y si hay alguna herida sanarlas ese es el trabajo de la iglesia bueno se dijo lo que se tenía que decir no sé si vos querés decir algo no Saúl la verdad es que yo personalmente lamento que este señor se haya desviado desde hace un montón de tiempo de la ruta porque realmente Saúl quien tiene un llamado para para predicar la palabra de Dios pues tiene que cumplir ese llamado pero yo me estoy poniendo a pensar qué es lo que tal vez pensará Dios al ver a este señor que está literalmente abandonado o ha abandonado la iglesia para dedicarse a hacer programas radiales hablando de política para dedicarse a hacer sobre todo editoriales hablando de política hablando de mal del presidente cuando tú bien lo has mencionado que la labor de un cristiano y sobre todo de él la labor pastoral es estar orando por el presidente de la república por la gestión del presidente de la república estar clamándole a Dios para que le dé sabiduría al presidente y que pueda tomar buenas decisiones en este país estar colaborando como agente de cambio positivo en la sociedad porque eso es la iglesia Saúl la iglesia puede colaborar como agente de cambio positivo adentro de la sociedad y hacer una gran obra porque es cierto hay una obra que el gobierno tal vez no puede hacer y que la iglesia sí puede hacer que es transformar corazones dar ciudadanos con valores y con principios morales pero aquí ni siquiera podemos observar esto porque podemos podemos ver sed de venganza podemos ver odio podemos ver resentimiento a través del pastor que ahora literalmente como perdió él el puesto que tenía porque es que él fue consejero Saúl o miembro del consejo de seguridad pública en el gobierno del FMLN pues ahora como ya no es miembro ya no recibe salario ya no recibe prestaciones ya no trabaja con el gobierno ahora él se ha dedicado literalmente a machetear y a utilizar la palabra de Dios pero no para buscar la conversión de las armas está utilizando para influir de las almas perdón está utilizando la palabra de Dios para influir en los pensamientos de los feligreses tratar de inyectarles doctrina e ideología política porque para eso es lo que está utilizando la palabra de Dios y está utilizando la palabra de Dios no para orar por el presidente sino para pegarle un par de bibliazos al presidente utilizando la palabra de Dios a su antojo a su conveniencia y esto no puede ser posible desde hace mucho tiempo este pastor se desvió no somos quien para juzgar en la función pastoral pero es que ya no está en la función pastoral ahora está en una función política tal cual no sé si lo que él perseguirá es que vuelva a integrar un consejo de seguridad pública y eso es lo que él busca porque hay que ser reales aquí en este país hay pastores hay siervos de Dios que si hacen su trabajo Saúl tienen una gran necesidad pasan por momentos de pruebas pero hacen su trabajo y hay gente como estas personas que lo único que andan es tras de maletines con dinero que lo único que andan es tras poder que lo único que andan es tras una mejoría en su nivel de vida pero no importándole los peligreses vemos que los pastores en este país y hay que hacer una autocrítica en cuanto a la iglesia de los dos tipos de la católica y de la evangélica vemos que realmente así como dice él que Dios no está en cuatro paredes pero yo no veo al pastor Mario Vega saliendo a las calles a predicar la palabra de Dios por ejemplo esa es una función que Dios ha dado a la iglesia y predicar el evangelio en todo el mundo y en los confines de la tierra dice la palabra de Dios pero yo no lo veo a él simplemente hay pastores que no están haciendo su trabajo que no están haciendo su labor que no están clamando porque al final solamente se han dedicado a construir su propio reino y no el reino de Dios Saúl así que eso era lo que yo quería comentar en relación a esto bueno estimados amigos finalizamos el programa cuando se habla de religión también muchas personas se ofenden muchas personas se ofenden pero mire yo creo que que debemos de ser claros en algo a Dios le gusta la claridad a Dios no le gustan las cosas a medias ni le gustan las cosas chambonas ni le gustan las cosas mezcladas a Dios le gusta la claridad porque él es él es de luz y es un Dios de justicia y es el sol de la mañana también por eso por eso creo que estos temas hay que debatirlos de esta manera directa directa y ser directo con este tipo de personas lo digo personalmente también a mí me diera vergüenza si yo fuera pastor yo no soy pastor obviamente creo que Dios da un llamado y hay personas que se imponen el llamado hay personas que dicen no es que Dios me llamó es que Dios me llamó y quizás nunca escucharon la voz de Dios quizás nunca fue la verdadera voz de Dios porque cuando Dios habla las cosas se cumplen al pie de la letra cuando Dios habla y cuando nosotros creemos que Dios nos habla pues es nuestro pensamiento y muchas veces lo que decimos que se va a hacer no se cumple porque no era de Dios exacto muchos muchos dicen que recibieron el llamado de Dios y se dieron cuenta que no era así después del tiempo y dicen yo quiero volver a una posición humana política como tal creo que es lo que le ha pasado a este señor Vega yo no lo llamo pastor porque para mí los pastores son una cosa muy diferente a lo que a lo que él representa yo sí entiendo que en este país hay verdaderos pastores gente que está luchando gente que está yendo a los hospitales gente que predica en los buses gente que se para en el centro de San Salvador a orar gente que se para precisamente en una delegación de la policía a orar por los elementos de la policía gente que pasa que cada vez que pasa por la asamblea legislativa lo que hace es orar por ese lugar que pasa a la par de casa presidencial y se van a orar ese es el trabajo de la verdadera iglesia orar pedirle a Dios ayudar también es ayudar pero ayudar a lo bueno bueno amigos creo que suficiente hemos abordado este tema gracias a todos gracias a todos los que están suscribiéndose a través de este canal a los que están dejando su respectivo like también a los que nos apoyan a nosotros dando pues ese cariño ese aporte ese apoyo directo para estas plataformas tanto de un solo como válvula política si a usted le gusta como nosotros brindamos el contenido pues entonces le invitamos a que deje su respectivo like y se suscriba a nuestros canales yo catalogo de un solo y con el respeto para todos los demás canales de un solo y válvula política yo los catalogo como la comida o sea como que usted vaya a buscar un lugar de comida usted puede elegir donde comer todos podemos elegir donde comer si yo ando en modo desesperado y modo rápido yo puedo pasar a un McDonald's a buscar una hamburguesa me la dan en cinco minutos me la dan en cinco minutos cuando yo abro la hamburguesa lo que tiene es un lengüetazo de mayonesa una lechuga que se sale de la hamburguesa un pedazo de un pedazo de que ni es carne un pedazo de cosas de soya ahí toda mal puesta y toda de lado la hamburguesa yo puedo pasar a un restaurante y sentarme en una mesa esperar a que venga el señor de servicio llamémoslo de esta manera el mesero y pedirle un buen plato de alimentos son cosas muy diferentes me pueden saciar las dos cosas pero yo decido a qué le dedico tiempo y a qué no le dedico tiempo de esa manera yo catalogo de un solo y válvula política somos un restaurante donde la gente viene se tiene que sentar para comer se tiene que sentar para que se le pueda servir la información y agradecemos y agradecemos a toda la gente que valora ese esfuerzo que valora también el contenido que nosotros hacemos a través de este canal no somos autoservicio no somos autoservicio somos un lugar donde usted se viene a informar a escuchar nuestras opiniones viene a opinar usted también viene a formar parte de este gran buffet que servimos todos los días en la mesa de noticias y ustedes son los principales a través de estas plataformas y nosotros les agradecemos por ese cariño que ustedes nos tienen muchas gracias Edson por participar a través de válvula política 17 mil suscriptores hipotes 17 mil suscriptores se dicen fácil pero solo solo este hipote que tengo a la par mi hermano muchos me dicen mira saludos es mi hermano Edson mi hermano Edson de sangre a quien bendigo también lo queremos mucho lo quiero mucho y sé el esfuerzo que él hace todos los días por preparar todo el contenido por prepararle las noticias a todos ustedes no lo saben pero para sacar una emisión como estas es preparación o sea uno tiene que leer uno tiene que informarse uno tiene que saber lo que está diciendo si no pues que va a venir a hablar y Edson lo hace perfectamente bien él tiene su forma de comunicar a veces diferente a la de esta plataforma de un solo también me sorprende me sorprende y lo digo con total sinceridad cuando Edson habla los temas legales que van respaldados bajo la legalidad de nuestro país eso yo lo digo aquí de manera de manera expuesta a todos yo no puedo hacer eso porque yo no conozco de ley tanto como él lo hace por eso él es mi persona de confianza y es nuestra persona de confianza en esta multiplataforma para abordar los temas que tienen que ver con legalidad porque él lo conoce él conoce la ley y aborda y analiza y hace todo ese ese gran análisis para todos ustedes así que agradezco a todos los que nos apoyan y a los que dejan su respectivo like Edson para finalizar no bueno agradecerte Saúl de todo corazón por ese apoyo que siempre has tenido al canal parte de de estos 17 mil suscriptores se lo agradezco a la gente también al pueblo salvadoreño al que con mucho amor con mucho sacrificio pero sobre todo con tanto sentimiento para el pueblo salvadoreño nosotros decidimos ayudar y decidimos aportar a través de la información siempre nuestro objetivo Saúl y cuando nosotros retomamos esto cuando Dios brindó esta oportunidad y también te utilizó a ti para brindar esa oportunidad de crear válvula política siempre sostuvimos y dijimos que al final lo que queríamos para el pueblo salvadoreño es que el pueblo salvadoreño no solamente se quedara con información sino también contribuir al análisis de esa información al desarrollo completo de la misma y sobre todo al conocimiento de la verdad que es lo más importante porque cuando el pueblo salvadoreño conoce la verdad entonces evidentemente nosotros podemos construir un país mejor y podemos construir una sociedad mejor cuando enseñamos al pueblo a que el pueblo pueda pensar y esto lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño a que el pueblo entienda esa información pues entonces el pueblo salvadoreño puede construir un mejor pensamiento y un pensamiento más crítico acerca de los entornos de la realidad y eso es lo que nosotros tratamos de hacer no solamente de válvula política lo tratamos de hacer también a través de un solo y este contenido que Saúl comparte también es muy especial porque Saúl realmente es una persona que ha comenzado a abrir brecha en torno a sin paciencia de una manera directa y como bien lo digo mi hermano mi hermano Saúl que es también mi hermano de carne y le amo con todo mi corazón puedo decir que Saúl tiene una manera de comunicar de una forma frontal sin andar sin andar por las ramas y tenemos diferentes maneras de comunicar muchas veces la información pero lo importante es que juntos podemos hacer un equipo a través de la multiplataforma y también cuando estamos de manera individual también es como si fuésemos lo mismo con diferentes planteamientos algunas veces pero lo mismo así es que yo te agradezco mi hermano querido y también les amo a ustedes a la familia de un solo y a la familia de Válvula Política por estarnos apoyando recuérdense que a veces nosotros no somos perfectos el proceso de información requiere mucho tiempo de preparación con antelación no solo es de venir y sentarse y comenzar a abrir el Twitter y ver qué es lo que sale no es de investigar la información es de organizar la información de coordinar la información y sobre todo que es lo más importante también de coordinar las ideas para que cuando uno habla uno realmente suena coherente en cuanto a la forma de hablar y esa es la función que nosotros tenemos la función de crear conciencia la función de crear un pensamiento crítico así que yo les agradezco a todos el apoyo y Saúl también te agradezco el apoyo y agradeciéndole pues que ya somos 17 mil suscriptores invitándole a que se suscriba de un solo y a Válvula Política también y de todo corazón les amo y ustedes lo saben muchas gracias a todos que Dios me los bendiga finalizamos de esta manera vamos a dedicarle tiempo a la familia también eso es algo que le invito a usted a que lo haga verdad a veces a veces dedicamos tiempo a las cosas incorrectas fíjese y la vida va caminando tan rápido hoy que usted está ahí quizás con su pareja verdad con su esposo con su esposa denle un abrazo dígale cuánto lo ama realmente a veces nos dejamos llevar por el tiempo y el tiempo se esfuma así rápido y le dedicamos más cosas o más tiempo a otras cosas que no nos traen nada de beneficio haga ese pequeño ejercicio sea usted sea usted un actor esta noche y cambie cambie lo que se percibe en el ambiente usted puede hacerlo regálele un abrazote un besote a su esposo o su esposa que le diga miravo que queremos que le pregunte que te pasa y dígale cuánto cuánto lo ama verdad creo que eso es eso es algo que debemos de hacer en estos tiempos tan duros que vive el mundo también bueno amigos que Dios me los bendiga nos vemos si Dios así lo permite en una próxima emisión tanto de Díun Solo como de Válvula Política saludos a los que nos están viendo día domingo sin botones a los que nos ven hoy en vivo también que Dios me los tenga con bien cualquier cosa cualquier noticia aquí estaremos para estarles informando buenas tardes buenas noches buenos días para todos bendiciones bendiciones 2 1 desde El Salvador República en Evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo taxes a visión el los que 결 después cosas cons stole Gracias por ver el video.